Somos fuertes y brillando en cada paso Listos para triunfar, siempre ganando Con topperware unidos, con poder planificando Organizando los sueños, realizando Sin límites, con energía Atrévete que las alas son para volar muy alto Con mucho esfuerzo, valentía y alegría Las metas se trabajan todos los días Atrévete a soñar, siempre fortalecidos Con fuerza, fe y valor, lo vas a lograr En topperware, tú y yo siempre unidos Que los retos son parte de la vida Atrévete a soñar, siempre fortalecidos Con fuerza, fe y valor, lo vas a lograr En topperware, tú y yo siempre unidos Hacia adelante, que hay una sola vida Cada salto que das es un salto de fe Y rompiendo las barreras, mostrando tu ser Con sueños en el alma, el futuro a tus pies Atrévete a soñar y no mires hacia atrás Con pasión y coraje, el mundo es tu hogar En cada desafío, tú vuelves a ganar Eres fuerza y luz, un faro sin igual Juntos en el viaje, van a triunfar Sin límites, con energía Atrévete que las alas son para volar muy alto Con mucho esfuerzo, valentía y alegría Las metas se trabajan todos los días Atrévete a soñar, siempre fortalecidos Con fuerza, fe y valor, lo vas a lograr En topperware, tú y yo siempre unidos Que los retos son parte de la vida Atrévete a soñar, siempre fortalecidos Con fuerza, fe y valor, lo vas a lograr En topperware, tú y yo siempre unidos Hacia adelante, que hay una sola vida Hay una sola vida En topperware En topperware